Música Culiatán, Sinaloa, dos cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de las invasiones del Loma Verde la mañana de hoy, el reporte se originó a las 9 y 27 horas, localizados uno boca abajo playera gris pantalón de mezclilla azul guaraches de baqueta, delgado y... encintada sus manos con cinchos y con el rostro con cinta canela, el otro se encontraba boca arriba de estatura alta, de tez morena y delgado, también con las manos hacia espaldas con cincho rostros cubierto con trapo amarillo y encintado. Foto, el debate los cuerpos se hallaron por una brecha de difícil acceso y el área está siendo vigilado por policías municipales. Al parecer aquí los abandonaron traen heridas de bala pero de momento no han encontrado cascajos. En esta nota, Culiatán Loma Verde hay llana dos cuerpos. Culiatán Loma Verde Culiatán Loma Verde Culiatán Loma Verde Culiatán Loma Verde Gracias.